Yo tu veros, hoy vamos a aprender cómo se hace para convertir los archivos MIDI a MP3 con Spesoff Audio Converter. Algunos programas sólo producen música digital en formato MIDI y no se pueden escuchar en otros formatos. Los archivos MIDI son una secuencia de música grabada como un conjunto de números y son muy livianos. El problema del sonido MIDI depende completamente del dispositivo de la tarjeta de sonido del ordenador. Acá tenemos un trozo de audio en formato MIDI y será el que convertiremos a MP3. Entonces, ahora abramos Spesoff Audio Converter que es muy fácil de usar. Ahora damos un clic sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial. Y aparece este link para descargar e instalar Spesoff Audio Converter. Y también aparece este link para aprender cómo cortar y pegar música. Y otros links para editar audio y grabación. Ahora elegimos convertir único archivo de audio y después damos un clic en Net. Se abre esta ventana y buscamos el archivo MIDI, damos un clic y después damos un clic en Abrir. En la ventana que aparece ahora encontramos todos estos formatos de audio para convertir. Para el ejemplo pulsamos sobre MP3 y después damos un clic en Net. En esta ventana pulsamos en Net. En la ventana que aparece ahora le decimos al programa que guarde la música en escritorio y después damos un clic en Aceptar. Ahora pulsamos Start y aquí se aprecia cómo el archivo MIDI se ha convertido en formato MP3. Como usted puede ver es muy fácil de convertir archivos MIDI a MP3 con Spesoff Audio Converter si usted sigue paso a paso este video. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis los nuevos video tutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de video tutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros video tutoriales ordenados y clasificados por tema solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este tutorial.